Buenos días, buenas tardes, o será buenos días o buenos mediodías? Como sea, ahorita ya vamos, ya no ven que vamos con una bolsa chineada Ahorita, vamos a ir a ver, yo no sé dónde lo van a llevar, yo no lo conozco aquí Mi mamá sí conoce ¿Ya conoce a Elena? Sí hombre ¿Ya conoce a Elena? Él la está vendiendo donde sea mamá Esta es la más alta ¿Y él dice que no? No, esa no es la más alta Mira ahí está un parlante Sí Es un parlante Es para que uno, para uno gritar y decir ¡Ay! Sí Saludar a toda la gente Es en el centro de quejas Ve y no le puse el micrófono, es que tenía que traer el micrófono, no le puse Y anoche había listado supuestamente Oiga la moto Miren que chulada se mira ve Sí Fuella que bonito se ve Algunas ya están floreadas y otras ya están en follaje, que ya van a florear Ay que se muerto, ahí vienen saliendo a esa calle Sí, sí Es la calle que van a salir a ti de rico Sí Fuella, que chivo se ve aquí o Sí Ah Verás que sí se ve calidad Qué hermoso Y miren como hacen para sembrar jamilpa así ¿Ah? Cómo harán para sembrar jamilpa Sí, miren ve Sí Sí Allá va a ver el ote Mira esa, mira esa, ve Ya hay el ote y no ya botaron el telito Sí El ote tiernito ya hay Sí El ote tiernito Vaya madre, usted necesita un trozo Cuatro hay Cinco o seis Están podridos Ajá podridos Sí Mire ve El corazón ya se le pudrió Para hacer macetas Necesita un trozo, déjame para juntarse Pues sí Ponele este para que siente para comer Claro Como no tiene silla No Como mi papá no nos quiere hacer silla Pero bueno Mira más el bejuco A veces lo llevamos para tener allá jardín ¿De jardines? No No ¿Oí los pajaritos? Aquí es donde se aprecia el sonido de los pajaritos Sí Verá que esos lados de allí no hay corriente Se le gustan con el cántico de los pajaritos naturales Sí ¿Y eso qué es de verdad pues muchacha? Antena ¿De internet quizá? De internet quizá Mire pues mamá como hacen para hacer esa milpa no se vea de aquí En bordo No se silla No se silla No se silla ¿Oye? No se silla ¿Y que va? Mira que es de cuchilla de frijolera que tiene allá, qué bonito Mira Mar Mira Mira qué bonito es de esas cuchillas de frijol Y de frijol Sí Y que le han hecho el triángulo Ajá un triángulo hasta allí mira Mira la pasada en aquel bordito y dejarse ir de choyetes, aplastar todas las, ve y aquí las trajimos al perro no hombre ese, como se llama el que tiene cheje, si se parece el de cheje no, el de cheje no es negro bien de cheje, yo creo que todavía lo tiene cheje tienen que les matar, un carro los ha pastado, si, ah pues iba pero no había casa aquí si, pero usted sabe que el conductor no puede, yo la voy a subir como no, y el lomo, que van si, pero usted sabe que el conductor no puede estaba en una parte nomás ajá pero la vez pasada que venimos a pie ya estaba empedrado mira como se desborronada la tierra acá va allá está un par de nantes allá está, mira, no es nada para romper esa bolsa como la lleva yo este yo este porque no nos juntamos fuego por ahí primos, ahí hay macarrones llevan macarrones aceite, frijoles arroz cacerola, no? ah eso es cierto buscamos una piedra, pacha no se cansa uno aquí mucha? si ah algo y este es que para abajo, espérate para arriba elena hoy no vamos a hacer ejercicio ya vas a ver elena mañana como va a estar? cabal no, yo no voy a rendir mucho porque como no vamos a ir hasta arriba cabal a un pedacito no más si pero ni a la mitad vamos a llegar que? quizá yo aquí no sé mucho yo no sabe no iba a creer mamá que él es el que vende supuestamente anda vendiendo así que hasta aquí ha venido verdad ya ha venido mi papá como dos veces a vender aquí no, aquí no ha venido vender nunca ha venido vender minutos más así cuando es día de florar ni una vez ni una vez ah ya ha venido porque no ha venido entonces? porque no ha venido entonces? pero quiero venir ya porque quiero ver si me bien estuvo aquí con la cuatrimoto como que no va a subir? ojalá le va a tocar llevarse la la cuadrimoto como que no va a decir voy a venir a vender cualquier día aquí porque si me dicen a mí que venga a vender aquí pero me dicen que yo si vendiera pero antes ahora a ver como panes rellenos pasteles yuca puposa de papeles todo vende de aquí que bebida esta bebida vende si churros cerveza pero es que nada de donde las hagan antes de que si el maranje que va? cerveza papita me pregunto hoy porque habrán dejado tan religiosos el campo santo pues porque no los harán por aquí más cerca va? ay pues si eran bordos nos vendían quizás los los terrenos oye por acá es un gallo esa es la casa que vamos a llegar ajá esa es la casa que vamos a llegar ah no hombre no hombre negro temblorosa aquí están las patas yo ya y es que todos los días sale a caminar mamá es que todos los días voy a traer las vacas y a dejarlas que calor me tiemblan las patas ay ay y esa es que no vamos a caminar hasta allá las patas que más le tiembla oye mi mamá oye ya va ya va ya va con sus ojos como brincaría uno aquí en caballo a mi me diera miedo pero si yo dijera que el caballo era 20 caras era bastante gato y para arriba para arriba para arriba me echallaron para las nalgas para la cola el caballo ay no ay no me echamos para las patas y no acabáis aquí nances mire ve y no le nances el palo pues no no pero son nances que recién nacidos como vos pero antes todos nacidos ay chiquititos ay ya pero no les hacen caso a la gente pues mire mira que nances era botado no pues no les hacen caso porque mire para mire para allá el palazón de nances ahí entonces nances mire ve mire está bien hinchado están buenos está bien hinchado está bien hinchado un poco mmm se la pico mire mi papá me va a abrir el follo no no qué hojas estaba comiendo uy vacas pero son como entre medio asiditos metió las semillas son asiditos y como meta mira mar que chiquitito es que quitas la mascarilla son como asiditos, no son como los otros grandes que le llevan a la jocci pero esta bueno dame un trocito de agua maria eso me esta hurgando el hambre, mira los pajaritos una chonta boba porque te dicen chonta boba porque son boba y llaman chonta que bonito se ve por ahi oiga 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 sigamos sigamos pues pero nos vemos en el siguiente video bye oiga 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 oiga